Desde la bondad del Padre, el amor del Hijo y la fuerza del Espíritu Santo, transmite su señal Radio Natividad 101.7 y 95.7 FM. Con la protección de Nuestra Señora de la Consolación, al servicio del Pueblo de Dios. Sagrada Virgen del Carmen, mi abogada has de ser, en el día y en la noche me has de favorecer. Te damos gracias, Mamita María, en esa gran advocación de Nuestra Señora del Carmen, por llevarnos de tu mano, por permitirnos estos nueve días estar abrazadas junto a ti, todos abrazados a tu amor, a tu humildad y a tu bondad. Por eso, con mucha fe, con mucho amor, estamos aquí, Madrecita, para que tú nos asistas, nos acompañes en cada una de nuestras necesidades. En estos nueve días, deseamos que tú nos escuches, de que atenta intercedas ante nuestras necesidades. Oh Virgen Santísima Inmaculada, belleza y esplandor del Carmen, vos que miráis con ojos de particular bondad al que viste vuestro bendito escapulario, miradme benignamente y cubridme con el manto de vuestra maternal protección. Fortaleced mi flaqueza con vuestro poder, iluminad las tinieblas de mi entendimiento con vuestra sabiduría, aumentad en mí la fe, la esperanza y la caridad. Adornad mi alma con tales gracias y virtudes que sea siempre amada de vuestro divino Hijo y de vos. Asistidme en vida, consoladme cuando muera con vuestra amabilísima presencia y presentadme a la augustísima Trinidad como hijo y siervo, devoto vuestro, para alabaros eternamente y bendecidos en el paraíso. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Novena a Nuestra Señora del Carmen. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador o Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque osamos sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente nunca más volver a pecar y apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Os ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados. Y así como os lo suplico, así confío en que por vuestra infinita bondad me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oh Virgen María, Madre de Dios y Madre también de los pecadores y especial protectora de los que visten tu sagrado escapulario, por lo que su divina majestad te engrandeció escogiéndote para verdadera Madre suya. Te suplico, me alcances de tu querido Hijo el perdón de mis pecados, la enmienda de mi vida, la salvación de mi alma, el remedio de mis necesidades, el consuelo de mis aflicciones y la gracia especial que pido en esta novena. Si conviene para su mayor honra y gloria y bien de mi alma, que yo, Señora, para conseguirlo me valgo de vuestra intercesión poderosa y quisiera tener el espíritu de todos los ángeles santos y justos a fin de poder alabarte dignamente y uniendo mis voces con sus afectos te saludo una y mil veces. Amén, amén y amén. Día tercero Oh Virgen del Carmen, María Santísima, que te dignaste admitir como singular amor el obsequio filial de los carmelitas, que entre todos los mortales fueron los primeros que en tu honor edificaron un templo en el Monte Carmelo, donde concurrían fervorosos a darte culto y alabanza. Te ruego, Señora, me alcances, sea mi alma templo vivo de la majestad de Dios, adornado de todas las virtudes, donde Él habite siempre amado, adorado y alabado por mí, sin que jamás le ocupen los afectos, los afectos desordenados de lo temporal y terreno. Amén. Gloriosa Virgen del Carmen, te colocamos en este momento y en estos nueve días nuestras intenciones, nuestras necesidades, nuestra querida audiencia y nosotros desde aquí, desde la cabina de Radio Natividad, te pedimos, Virgencita, que nunca se apague la voz de tu Hijo amado a través de estas ondas y de que nos dé la paz, que nos dé la tranquilidad, la sanación y la libertad a nuestra patria Venezuela y al mundo entero. Esa es nuestra intención general, que tú nos socorras, que tú nos asistas cada día para que podamos obtener esa paz, esa tranquilidad y esa libertad que tanto ansiamos cada uno de nosotros los venezolanos. Ayúdanos a abrir nuestro corazón y a seguir, Madre Santa, tus obediencias y las de nuestro amado Jesús para seguir adelante y que podamos gritar con mucha fe y devoción la libertad de nuestro país. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Oh Dios, cuyo unigénito con su vida, muerte y resurrección nos mereció el premio de la salvación eterna o suplicamos nos concedas que meditando los misterios del Santísimo Rosario de la bienaventurada Virgen María imitemos los ejemplos que nos enseñan y alcancemos el premio que prometen por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa oh Virgen Sagrada María yo te ofrezco noche y día alma, vida y corazón míranos con compasión no nos dejes Madre mía y danos tu santa bendición que la recibimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Gloriosa Virgen del Carmen mi abogada has de ser en el día y en la noche me has de favorecer con ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén feliz y bendecida noche para todos.